Hi! Chema Chema Estas manchado Yo era de chocolate Estas manchado Lourdes Esto es de un video Wuh! Miki! Ya ya! 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 Escuchan esto no vamos a ver visto Ya te lo he dicho antes No me nadie me puse Jaja Ay no me he estado Pues esto que me vas a poner otro vez me cierro la otra vez que hay en el... ¡Nerdá! 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 ¡Qué mongola de Japón!